Porque honrar honra, la Escuela Primaria José Antonio Saco de Bayamo recibió hoy por tercera ocasión la distinción de colectivo martiano que confiere al Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte. Es este uno de los 16 centros de la capital que lo recibirá para rendir tributo a José Martín en el aniversario de su caída en combate el próximo 19 de mayo. La Escuela José Antonio Saco acumula un relevante trabajo sobre el conocimiento de la obra martiana y sus valores. Entre cantos y dramatizaciones, los estudiantes se acercan al legado del más universal de los cubanos. Junto a ello, exhiben altos resultados en la calidad del aprendizaje de los alumnos, una labor sindical destacada, el trabajo en red con los actores de la comunidad. La ocasión permitió reafirmar compromisos. Impartir clases con calidad, cumplir con los indicadores de eficiencia, lograr una cobertura docente de eficiencia y de vanguardia, que las clases impartidas sean desarrolladas con creatividad y motivadas, elevar el porciento de calidad del aprendizaje de los pioneros, cumplir la cuota sindical y las tareas de la organización, seguir superándose el colectivo de trabajadores, ser fieles seguidores de la doctrina martiana. El reconocimiento oportuno a los colectivos distinguidos como colectivos martianos es garantía para cultivar la dignidad. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.